Bueno a todos chicos, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo la tercera parte del capítulo 3 de este ventito que tenemos aquí, ¿vale? Y bueno, he estado unos días ausentes, así que lo que he estado haciendo es haciendo diarias, pero no he estado avanzando con el capítulo porque os lo quería enseñar y quería hacerlo con vosotros. Entonces, vamos a ir reclamando estas misiones que me dice que he subido el Rise Traveler a nivel 15. Así que gente, si ya vamos a comenzar. Veamos, aquí estaríamos, nuevo mapa, nuevos enemigos, todo nuevo, ¿vale? Tenemos aquí fichas de reclutamiento que ya las vamos a utilizar con lo que serían las cartas azules, ¿vale? Esto ya va más adelante y tenemos aquí cositas para subir, tenemos 5 de estos. Nos las vamos a guardar para ir mejorando esto de aquí que va a ser lo que vamos a utilizar para este mapita, ¿vale? Así que gente, si ya comencemos. Dark Star 3 barra 1. Y bueno, vamos a empezar con el tutorial del capítulo 3. Nos pide nivel 1 y bueno, nos irá explicando pues todas las movidas nuevas que vamos a tener en este capítulo 3, ¿vale? Dice, este es el tercer planeta que estoy explorando. Como antes, veamos mis nuevas habilidades. Dice, la base enemiga ha convocado, ha invocado a un único monstruo objetivo. Dice, este tipo de enemigo solo puede atacar a un objetivo a la vez. Dice, intenta usar un grupo de monstruos para lidiar con este. Y tendríamos que tirarle esto que tenemos aquí, ¿vale? Ahora es cuando nosotros vamos a empezar a atacar con estos grupos, ¿vale? ¿Vale? Dice, además de eso también obtuve algunas tarjetas de construcción. Estas, ¿vale? Que son estas de aquí. Que son construcciones que van ahí invocando poco a poco enemigos, ¿vale? Estas ya lo conocemos porque lo hemos estado viendo en el mapa anterior. Que el enemigo las utilizaba contra nosotros, ¿vale? Dice, esto lo que va a hacer es que va a generar monstruos que van a atacar cuerpo a cuerpo. Mientras que esto esté en el campo. Esto tiene una barra de vida y cuando esa barra de vida se consuma, pues desaparecerá. Dice, vamos a intentar colocar una de estas en el campo. A ver, la colocamos. Ahí estaría. Dice, además de este tipo de cartas, dice, en el campo perderán HP con el tiempo. Y saldrán del campo una vez que el HP llegue a cero. Lo que he dicho, que tiene una barra de vida y esto poco a poco irá bajando. Dice, ahora que ha aprendido nuevas tácticas, vamos a ponerlas en práctica. ¿Ok? Tenemos estos que son terrestres. Después tendremos estos que son voladores, ¿vale? Como podemos ver, va haciendo un poco casomiso, ¿no? A los enemigos. Va atacando solo las estructuras. Ataquemos eso ahí. Vale. Necesito algo pesado. A ver si se va cargando esto. Vamos a tirar este, que va directamente a la estructura. ¡Wala! ¡Wala! ¡Cómo baja la vida! Vale. Estupendo. Ok. Pues confirmamos. Y hemos conseguido todo esto nuevo, ¿vale? Vamos a seguir con el equipo que tenemos. Porque esas nuevas cartas azules que hemos tenido, no nos las vamos a poder aplicar ahora mismo, ¿vale? 3 barra 2. Seguimos. Y bueno, seguimos con el tema del tutorial, ¿vale? Nivel 1. Comenzamos. ¡Ostras! Nos mata de un golpe, ¿eh? Está... Está chetada la señora. Vamos a hacer una cosa. Le tiramos esto, le tiramos... Vamos con todo eso. ¿Vale? Fácil. Fácil. Ok. Dos tarjetas nuevas que tenemos. Vale. Seguimos con el 3 barra 3. Y bueno, aquí nos está diciendo que la rama azul ha sido desbloqueada. Te toca aquí para editar tu mazo. Ahora ya podríamos, ¿vale? Le damos. Ya se habría desbloqueado. Y ya puedes cambiar a lo que es la zona azul, ¿vale? Te puedes reemplazar tu alineación con los nuevos socios. Vale, gente. En principio, podríamos probar con este grupo, ¿vale? A ver qué tal. Y si lo venimos aquí, ya podríamos desbloquear y mejorar estas salidas de aquí abajo, ¿vale? Como llevo unos días farmeando en las diarias y tal, aunque no he avanzado con el tema del modo historia, pues tengo materiales, ¿vale? Así que vamos a ir desbloqueándolos. Y ahora os iré diciendo qué hace cada una, ¿vale? Desbloqueamos. Y desbloqueamos. Dice, desbloquea lo que es el Blue Star Glow. Una Wish Car sin costo. Dice, habilitado siempre que gastes un total de 16 DSP en batalla. Dice, úsalo para darle a 10 unidades amigas como máximo. Dice, en un área un escudo de un golpe para negar el siguiente ataque entrante. Después este, dice, menos 10% de pérdida de HP manual en los edificios invocados por tus cartas. Después dice, al invocar a un monstruo grupal, uno de ellos se transforma aleatoriamente en un monstruo de élite brillante que tiene un ataque y un HP un 10% más alto. Ojo, esto está bastante bien, ¿eh? Pues me ha gustado este, así que lo voy a mejorar una vez más. Me ha gustado este. Ah, que ya tiene un menos 20%, ¿vale? De HP que va perdiendo. Voy a subir este. Porque este puede dar bastante por saco, ¿vale? Menos 30%, ¿vale? De pérdida de HP en lo que son las estructuras estas que invocamos. GG. Así que seguimos, 3 barra 3. Nos recomienda nivel 20, ¿eh? Que 20 el que tengo. Oye, que he estado farmeando ahí unos 10, pero tampoco os flipéis, ¿eh? No tengo aquí un super nivel, pero bueno. Comenzamos y a ver dónde llegamos, ¿vale? Vale. Buena. Vale, ya está. Ok. Vale, tengo este equipo. No es lo mejor del mundo, ¿eh? Ya os digo. Pero bueno, nos va haciendo el apaño. Ok, 3 barra 4. Seguimos. No me he dado cuenta, ¿vale, gente? Pero estaba usando este equipo en vez de este. ¿Vale? En la anterior pelea he usado el que no era. ¿Sabes? Lo he cambiado y no me he dado ni cuenta. Ahora, ahora, qué lianta. Pero bueno, seguimos, gentecilla. Let's go. Sí, sí. ¿Qué está pasando aquí? Claro. Es que lo tenía cambiado, gentecilla. Vale. Estamos ahí. Vale. Vale. Ok. Vamos tirando. Vale, a ver. A ver si remontamos un poquito porque me estoy viendo ajustada, ¿eh? Venga, va. Venga, va. Se puede. Se puede. ¡Woohoo! Vale, gentecilla. Pues este es el equipo, ¿vale? Que habríamos utilizado. Vale. 3 barra 5. Let's go. Vale, gentecilla. Entro con este equipo, ¿vale? A ver qué tal. Vale. Estamos tocándole ahí eso bien. Va. Atacamos todo esto. Vale. Hay que tener mucho cuidado con este porque es que te quita mucha vida al cristal. Este quita bastante, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con él. Le estamos haciendo daño, ¿eh? Le estamos haciendo bastante daño. Vale. GG. Ok. Lo dicho, no es el mejor equipo, pero vamos tirando. Ya tenemos desbloqueado esto y tengo 27 tiradas. Así que vamos a hacer tiradas aquí para poder subir de nivel a lo que serían mis aliados azules, ¿vale? Así que hacemos una multi. Tiramos. A ver si podemos mejorar. Los que están un poco pochos, ¿vale? Me han tocado nueve personas que ya tenía, ¿vale? Tenemos otra multi. Vale. Guay. Y tenemos estas siete. Vamos a ver qué tal. Ok. Y ahora con todo esto que tenemos, vamos a irnos a este apartado que tenemos aquí. Y vamos a seguir subiendo estos que tenemos aquí. Vamos a subir este una vez más. Ahí estaría. Y vamos a mejorar a nuestros aliados, ¿vale? Vale. Lo tengo todo subido. Lo tengo a A3. Ok. Ahora me voy a cambiar este equipo acorde a lo nuevo que he obtenido, ¿vale? Ok. He puesto este que es re carísimo y después he puesto otros que son más baratitos para poder sacarlos así antes. ¿Vale? Realmente hay cosas más baratas, ¿vale? Que puedes llegar a poner, ¿vale? Pero bueno. Vamos a ir tirando con este equipo a ver qué tal. Siguiente. 3 barra 6. Le damos. Ok. Esto ya es más bien modo tutorial. Así que nos pide nivel 1. Y bueno. Los enemigos tampoco van a ser ahí súper complicados, ¿vale? Comenzamos. Dice. Un nuevo planeta significa que hay una nueva carta líder. En este caso sería la de Mobius, ¿vale? Dice esta, la de Mobius, dice. Es una unidad terrestre cuerpo a cuerpo. Puede convocar a serpientes cuerpo a cuerpo para que luchen junto a él, ¿vale? Junto a ella. Dice. Vamos a intentar colocar a esta líder dentro del campo de batalla. Dice. Esto que tenemos aquí es una habilidad activa única que se puede activar después de consumir energía. Dice. Puede convocar, invocar en sí, inmediatamente a un equipo de seguidores. Ahí tendríamos. Dice. Además, la carta líder tiene una mecánica especial. Mientras esta carta está en el campo, no podrías robar otra carta líder, ¿vale? Dice. Con la ayuda de la tarjeta líder, la aventura que se avecina será más fluida. Pero primero afrontemos los peligros actuales. Digamos, gente, tener este cristal con otros enemigos para que ella consiga... O sea, aunque aquí ya empecé a tirar cosas, ¿no? Pero bueno. Vale, ponemos cositas ahí. Vamos por aquí. Ahí pongo el escudito. Para que aguanten más. Pongo esto por acá. Vale, easy. Facilito, gente. Con todo este ejercito que viene. Fácil. Ok. Ejercito actual. Ya nivel 21, ¿eh? GG. Ahí está. Ahí ya tenemos a la Mobius. Que la podríamos poner en el equipo, ¿vale? Vale, 5. No vale mucho. Así que podríamos sustituirla por ese que teníamos ahí. A ver qué tal. Guardamos. Y seguimos avanzando, ¿vale? 3 barra 7. Seguimos. Nivel ya 24, ¿eh? Ya se me está dificultando. Es posible que tengamos que hacer una retirada y un farmeo para después volver. ¿Vale? Vamos viendo, ¿vale? Gente, si ya... Ok, Mari. Let's go. Dice, nivel recomendado 24. ¿Estás preparada? No. Pero vamos a ver qué tal. A ver si le podemos tirar a ellos. Este también lo podemos poner por aquí. Que vaya ayudando a la Grisio. Ah, me ponen lo mismo, ¿no? Ah, este le tiramos aquí cositas ahora. Cuando venga para acá. Me tira la tía esta anterior de estos. Vale, a ver. Para acá le tiramos de esto. Le tiro de esto. Ay, ¿para qué vaya aguantando eso? Vale, ahora... Si se carga esto, podría echar esto aquí, ¿sabes? A ver qué tal. Esto se lo ponemos ahí. Encima le pongo eso. Esto está bastante interesante, ¿eh? Vale, 7, pero oye... Renta, ¿eh? Renta, ¿eh? Renta, gente. Renta. Vamos a ponerla muy bien por acá. ¡Guau! Que no me han hecho aquí esto. Será desgraciado. Vale, estamos golpeando ahí bien. Vale, easy. Fácil, gente. Fácil. Ok, estupendo. Ya casi para nivel 22, ¿eh? Ok. Ahí estaría. Pasamos eso. Y este lo podríamos subir. Ahí estaría. Ya estaría al máximo, ¿eh? Vale, gente, sí, ya. 3 barra 8. Ya no estamos en nivel 25. Nosotros tenemos nivel 21. Así que no, no vamos a poder, ¿vale? Así que voy a venir aquí y voy a hacer diarias. ¿Vale? En la nueva zona que tenemos aquí. Vale, gente, sí, ya he estado haciendo las daily, ¿vale? Y vamos a reclamar esto de haber hecho las daily hoy. Reclamos. Ahí estaría. También vamos a reclamar el haber hecho el dark star 3 barra 6. Ahí estaría. Y también nos pide obtener 15 cartas con 2 estrellas. Vale, ahí estaría. También habríamos completado la de obtener 20 cartas a 2 estrellas. Ok. Y también de haber subido el race traveler, que es el nivel a 20. Ahí estaría. Así que volvemos a entrar. Entramos aquí. Podríamos reclutar nuevos. Tendré un máximo de 31, así que vamos a hacer las 4 que tenemos y ya está, ¿vale? Por ahora. El resto lo voy a ahorrar. De hecho, mía, podríamos subir a Mobius a full, básicamente. Esas otras me las voy a guardar, ¿vale? Por ahora. Y este que tenemos aquí, vamos a mejorar este. Este y este. Ya está. Y tendremos este a full. Tengo uno que me lo voy a ahorrar por ahora, ¿va? Y vamos a subir a Mobius. Ahí estaría. Subimos este. Así que, gente, si ya seguimos. 3 barra 8. Tenemos nivel 24. Nos pide nivel 25. Así que yo creo que no tendremos muchos problemas. Están las habilidades todas a full. Tenemos a los personajes estos del apartado azul, todos a full. Así que... ¡O da, chicos! Ok. Vale. Pues voy a guardar y vamos a ver qué tal. Ponemos esta torre aquí, que ayuda un poco. Este pega bien, ¿eh? Este que tenéis cuidado con él. Vale. Ponemos esta aquí. A este se lo van a cargar, porque eso es una panza. Pero bueno. Van a poner de estos. Se vienen cositas, ¿eh? Ahí está. Vale. Te tiro esto. Este se va a cargar ya el cristal. Ok. Lo han hecho. No es el mejor equipo. Vale. No es el mejor, pero bueno. Hubiera sido mejor otro tipo de equipo en el que... Hubiera habido más ataques en áreas elementales y cosas estas así, ¿vale? Mobius aquí no. Porque no. Ok. O sea, no es el mejor equipo, pero no es hacer el apaño. ¿Va? Y ya tendría desbloqueado este de aquí. Que en este dice las tarjetas de colores mixtos tienen costo más alto. Dice su habilidad de rama aumenta la recuperación y el límite de SP. Dice utiliza esta rama para mezclar y combinar tarjetas de diferentes colores para manejar escenarios más complejos. Y si nos ponemos a ver las habilidades que nos daría esta rama. Le damos. Dice básicamente. Esto dice que puedo usar tanto la roja como la amarilla como las azules. Y se activa siempre que gasta un total de 16 de energía. ¿Vale? Y que hay un ciclo de orden de primero rojo, después amarilla y después azules. ¿Vale? Después tenemos esta. Que dice más 10% de recuperación de energía natural. ¿Vale? Y este dice aumenta la energía máxima a 12 y la energía inicial a 1. Esta rama nos permite utilizar la combinación de las tres cartas juntas, ¿no? Unidas y que bueno. O sea, es ya para escenario más complejo. Pero bueno, podemos ver que nos da incremento de energía y demás. Que puede estar bastante interesante. ¿Vale? Entonces podemos desbloquear esta. Vamos viendo poquito a poco. ¿Vale? Si venimos aquí, ya podremos hacer tirada en estas. Vamos a hacer multis aquí a ver qué tal, ¿vale? Vale. Tenemos nuevos y poderosos aliados. Fíjense este. ¡Wow! Súper recarísimo. 10, pero está interesante. ¿Ok? Vale, hacemos una tirada. Tenemos estas. Ok. Entonces si venimos aquí, bueno, podríamos hacer este. ¿Vale? Aquí ya podríamos poner, pues, lo nuevo que hemos obtenido. ¿Vale? Vamos viendo, ¿vale? Yo me pongo esto y voy a ir testeando, ¿va? 3 barra 9. Y ahora me avisa que las nuevas habilidades estas se me han desbloqueado. ¿Vale? Y que entre y demás. ¿Vale? Que me ponga el nuevo equipo y la nueva organización acorde a este nuevo apartado Miss que tenemos. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos nivel 24. Nos pide nivel 25. Y acorde a estos enemigos, pues, vamos a ir viendo a ver qué pasa. ¿Vale? 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 Se pega bastante. ¿Vale? No me ha llegado a tocar. Minus mal. Pasen que este se me van a atacar a este, pero bueno. Vale. 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 Le vamos a poder. Ahí está. GG. Estaba la cosa ahí reñida, pero... Pero el bichillo este me ha ayudado, ¿eh? Sí, señor. Vale. 3 barra 10. Voy a probar con este equipo. A ver qué tal. ¿Vale, gentecilla? A ver qué tal. Tenemos nivel 24. Nos pide 26. Así que let's go. Vale. Estamos pegando bastante bien al cristal. Me estamos pegando bastante bien. Tenemos ahí de caídas, ¿no? Pero bueno. Vamos a perder por tiempo porque no me dejan. Es que no me dejan, tío. No me dejan golpear el cristal. Están todos los tirándome cosas. Vamos allá. Corran, corran. ¡Dale! Ahí está. ¡Uh! ¡Uh! En el último segundo. En el... En el último segundo roto el cristal. Ok. 3 barra 11. Le damos. Vale. Sería una stage de lucha. Y nos va a venir bien para subir de nivel. Así que let's go. Vale. Le damos ahí con grisio. Ahí estaría. Ok. Estaríamos en el último stage. Porque esto ya sería, pues, diálogo cinemático y demás. ¿Vale? Así que último desafío. 3 barra 12. Le damos. Y nos pide nivel 26. Y tenemos nivel 25. Así que yo creo que sin problema. ¿Vale? Me están golpeando. Pero bueno. Ahora remontaremos. ¿Vale? Este va atacando de mientras el cristal. ¿Vale? Ahí estaría. Este es que se carga muy bien el cristal. Ah... Amigo mío. Vale. Pongo este aquí. Y ya se va a cargar el cristal. Se lo carga este o se lo carga este. ¿Sabes? Ya está. ¡Woohoo! ¡Yu-yi! Oye, en serio. Este ha ayudado mucho a romper el cristal, eh. Entre este y este que se tira de esta mente del cristal. Muy bien, la verdad. Bueno, gente. Se ya. Último stage. 3 barra 13. Y bueno, gente. Habremos completado los tres mapas al 100%. Podremos ya reclamar estas misiones de limpiar el Dark Star el 3 barra 12. Ahí estaría. Y de subir el nivel del Traveler a 25. Ahí estaría. Y bueno, nos seguirían saliendo misiones tales como irse aquí. ¿Vale? Esta parte que tenemos aquí. E ir avanzando con los suelos. ¿Vale? Pues subir el Traveler a nivel 30. Y subir 30 cartas a 2 estrellas. ¿Vale? Una vez que hemos terminado todo el tema de la historia principal. Ya pues lo que nos queda es entrar a diario. Hacer las Dailing. Para ir farmeando. ¿Vale? Y después entrar aquí, que es el modo desafío. Ir avanzando en todo esto este que tenemos aquí. ¿Vale? Pero esto es opcional. ¿Vale? Esto no es obligatorio. Tendríamos en total unos 40 suelos. Por así decirlo. ¿Vale? Y en el suelo 24 tendríamos este emblema. ¿Vale? Igual todavía tendríais 13 días de evento. Este evento no se hace en un día. Así que os aconsejo que si no lo habéis completado. Si no lo habéis terminado o no habéis empezado a participar. Comiencen ya. ¿Vale? Porque este evento es necesario para conseguir a la Fukua Heart of Centis gratis. ¿Vale? Y bueno, si nos vamos al tema del apartado de la tienda. Ya podríamos comprar el nuevo Ofi de NYX por 2.000. Ahí estaría. ¡Uh! Lo tenemos gente. Sí ya. Podríamos conseguir estos cristales que tenemos aquí. Ahí está. 100. Podríamos conseguir estos otros 100. Podríamos conseguir esto también. Otros 100. Y otros 100 que tenemos por aquí. ¿Vale? Podríamos también tener fragmentitos de grisio. Otros fragmentitos aquí de grisio. ¿Vale? Y ya estaría. Para aquella gente que quiera seguir comprando cositas. Pues tendréis que seguir completando el evento. Eso es apartado que os he comentado anteriormente. Las daily y el modo challenger. El modo desafío. ¿Vale? Así que nada gente. Si ya tenéis este evento completo en el canal de YouTube. Para aquella gente que pues tenga dificultades para avanzar y demás. ¿Vale? Si tenéis alguna duda la podéis dejar por los comentarios. Que sea yo o mi gente os responderemos. ¿Vale? Así que nada hermoso. Espero que estos vídeos les hayan ayudado. Les hayan gustado. Y nos vemos próximamente con más y mejor. Chao. 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 Chao.